Sí, el premio mayor, sí, sí, nos había tocado entregar premios, pues más pequeños, pero sí es la primera vez del premio mayor. ¿Cómo se enteró usted? Desde anoche mi esposa me mandó la imagen y miramos que había caído aquí en WhatsApp y me dice, no, tú no fuiste. Y yo, ah, bueno, pero pues qué bueno que cayó aquí. Y ya en la mañana nos hablaron que sí, que sí habíamos ido nosotros los que habíamos vendido los boletos y pues muy contentos. ¿Se lo vendieron a una sola persona? No, pues la serie conforma por 20 cachitos y se vendió toda la serie completa, pero a diferentes personas. Las personas se dan cuenta que es real y que es legal también. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es María Guadalupe Castellum, Norte Agaray. ¿Invitar a la gente a que...? Claro que sí, pues invitarlos a que nos visiten y que sepan que sí es, como lo repito, que sí es legal y que sí es real también. La gente a la gente a la gente a la gente, que sí es real también. ¿Qué pasa con la gente? La gente a la gente a la gente a la gente a la mejor que ha todo. No, no. No, no. No, no.